Cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocidos a bordo de un vehículo sustraen una motocicleta del interior de un parqueo de residencia ubicada en el sector Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se aprecia cuando uno de los desaprensivos se desmonta del vehículo, abre la marquesina y bajo fuerza saca la motocicleta y emprende la huida. En los últimos días es notable el incremento de los robos en distintas zonas de este municipio. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.